Dentro de los temas de lo que fue la última parte de segundo grado tenía mucho que ver con lo que era la Nueva España De forma general, el territorio de la Nueva España comprendía lo que podemos observar aquí en el mapa todo lo rojo, es decir, desde más de la mitad de lo que hoy conocemos como Estados Unidos todo nuestro país y algunos países de Centroamérica como Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, hasta Costa Rica Se le conoce a esta etapa con el nombre de Virreinato porque el país estuvo gobernado por el Reino de España en este caso la persona que se encargaba de gobernar en el Virreinato de la Nueva España era el Virrey, que era el representante del rey aquí en América Virreinato de la Nueva España el primer Virrey va a ser hasta 1535 esto producto de que años atrás en 1521 los españoles lograron conquistar la gran Tenochtitlan y bueno, una vez que se logra el proceso de conquista inicia el periodo de colonización siendo el primer Virrey Antonio de Mendoza en 1535 y culminando con el último Virrey de la Nueva España que será Juan O'Donohú encargado de firmar los tratados de Córdoba donde reconocía la independencia de México en 1821 estamos hablando de un aproximado de 300 años en las que México fue una colonia que pertenecía al Reino de España esto hizo que a raíz de la conquista española se diera una fuerte división en la forma en como se iba a tratar a la sociedad esta división se dio por medio de una diferencia cultural y racial entre sus habitantes porque existieron tres culturas que predominaron los indios, los españoles y los negros los españoles pues que eran los conquistadores los indios pues eran los nativos de aquí y los negros que van a ser la mano de obra que trajeron a vender como esclavos aquí en el territorio de la Nueva España esto nos lleva a que la sociedad Nueva Hispana va a tener un intenso mestizaje racial y cultural y como consecuencia se establece un régimen denominado como castas sociales en este caso cada casta recibía un nombre y determinaba el lugar que se ocupaba dentro de la sociedad de acuerdo a un orden de origen racial es decir que en primer lugar estaban hasta arriba de las castas lo que eran los españoles y de ahí seguía toda una serie de mezclas que se fueron dando la combinación de por ejemplo un español con un indio era un mestizo los españoles nacidos aquí en América eran criollos los españoles que se mezclaban con africanos eran mulatos y así sucesivamente se iban dando una serie de mezclas y se iban degradando algunas castas entonces entre más cerca estuvieras de los españoles pues mejores condiciones de trabajo y condiciones sociales económicas oportunidades se tenían en este caso algunos dichos o decires populares que vienen desde esta época es el hay que mejorar la raza a lo mejor sus abuelos conozcan ese ese dicho popular y se refiere a que precisamente tenían que buscar la manera de obtener un poquito de más blanqueamiento para poder aspirar a algo mejor a eso querían a eso querían llegar y por eso ese dicho de hay que mejorar la raza como les menciono estas van a ser los tres principales grupos que se van a mezclar entre sí y de estos tres sale este famoso y popular cuadro de castas en el que estaba diferenciados y el lugar que ocupaban dentro de la sociedad quien anotaba o quien decía que casta pertenecías como estamos hablando de una época en la que no existe el registro civil solamente existe los los archivos parroquiales en este caso el sacerdote a la hora del bautizo escribía presentan para el sacramento del bautizo a un niño para poner el nombre de Juan hijo de José mulato con María española Juan y en un ladito ponían Juan es casta castizo porque porque hay hijo de un mulato con un español y así los que se encargaban de ir poniendo el nombre de la casta eran los sacerdotes en los libros parroquiales de los bautizos las castas determinaban un lugar en la sociedad de acuerdo al origen racial y fue una muestra de la complicada estructura social que se formó en la nueva España ya que se trataban de acuerdo a la casta que pertenecieras esto va a llevar a que las aspiraciones sociales de cualquier nuevo hispano estaban claramente definidas por la pertenencia a determinado grupo racial y buscaban una necesidad de ser lo más cercano a lo que eran los blancos o los españoles para poder obtener mayores oportunidades dentro de las actividades que realizaron tenían que completar una serie de enunciados de acuerdo a una serie de palabras que se les ponían en una tablita primero que nada estaba la primera pregunta hablaba de las encomiendas ya hablamos hace rato de de cómo estaban divididas las castas en este caso los encomenderos eran españoles que habían recibido una merced real que era una proporción o una porción de tierra y en esa encomienda pues precisamente les daban la encomienda de salvaguardar ese territorio y de brindarle protección y evangelización a un grupo de indios que iba a vivir y trabajar para ese lugar las encomiendas surgen en el siglo 16 pero van a desaparecer a finales del siglo 17 como una amplia región de la zona del Bajío aproximadamente a lo que son los estados de Zacatecas Guanajuato San Luis Potosí fueron grandes centros mineros por lo cual empezaron a acuñar metales pues empezaron a fabricar monedas para el comercio y las finanzas por lo que hubo la necesidad de que se fundara la casa de moneda muchas de las monedas que se fundieron en esta casa de moneda aquí en la Nueva España fueron a dar a varias partes del mundo tanto en Europa como en la región de las Islas Filipinas y China porque recordemos que la Nueva España recibía comercio a través del Atlántico con Europa y a través del Océano Pacífico por el puerto de Acapulco con el continente asiático cuando venía el Galeón de Manila y la NAO de China el consulado agrupaba a todos los mercaderes que estamos hablando de las personas que vendían algún producto y de esta manera controlaban lo que era el comercio también existió lo que era conocido como la Real Audiencia y dentro de sus funciones había funciones de carácter político y judicial para estar salvaguardando lo que era el orden y la forma de la estructura política y de gobierno dentro de la Nueva España estaba al principio estuvo dividida en varios reinos esos reinos recibían el nombre de que le ponían nueva así como Nueva España la nueva región de España tuvimos a Nueva Vizcaya y a Nuevo Santander en España existe la provincia de Vizcaya y existe la provincia de Santander entonces les ponían el nombre de Nueva porque le ponían el nombre del lugar al que ellos consideraban que tenía un mayor parecido de las regiones de España entonces el reino de Nueva Vizcaya fue colonizado en el siglo XVI y el de Santander Nueva Santander en el siglo XVIII ambos ubicados en lo que es más la parte del norte y un poco del bajío de nuestro país empieza también la cuestión educativa y se da la fundación de la universidad lo que implicó que Nueva España tuviera una institución educativa para formar médicos y personas letradas o sea que ahí empieza a haber una preocupación porque empiecen a alfabetizar y letrar a las personas que había aquí obviamente los que accedían a este tipo de educación eran los españoles y los hijos de los criollos al arribar a Nueva España el virrey era recibido con una celebración religiosa llamada tedium así como con una corrida de toros lo que fueron las peles de gallos y las corridas de toros el juego de naipes en este caso la baraja española la guitarra fueron elementos que circularon mucho durante esta época como medios de entretenimiento de la población todas las ciudades del virreinato fueron gobernadas por un ayuntamiento y dentro de la estructura de los pueblos normalmente el ayuntamiento estaba enfrente de la iglesia del pueblo y a un costado se ubicaba por lo regular su mercado entonces siempre estaban juntas como que estas instituciones la función de supervisar a estos ayuntamientos la desempeñaban los alcaldes mayores en las repúblicas de indios y el corregidor en la república de españoles recordemos también que la sociedad al estar dividida en castas dividía la zona o barrio en donde tenían que vivir los españoles y por otro lado estaba la zona en donde tenían que vivir los indios y los demás miembros de las castas a unos los gobernaba el alcalde y a otros el corregidor pero el alcalde digamos que se tenía también que reportar directamente con el corregidor al principio de la evangelización recordemos que van a llegar diferentes órdenes religiosas de carácter misionero que vienen a evangelizar puesto que se da también una conquista espiritual en este caso se van a establecer más adelante dos tipos de clero o sea de miembros de la iglesia de sacerdotes el clero regular y el clero secular en este caso las funciones sacerdotales estaban a cargo de los frailes que pertenecían al clero regular estamos hablando de que en esta época la institución más influyente de la sociedad no hispana era pues la iglesia católica porque la conquista pues fue bajo el lema de por Dios y por mi rey al ser por el rey implicó apoderarse de un territorio de forma militar a través de la violencia pero el hablar de una de la insignia de por Dios implicó el proceso de evangelización y una conquista espiritual por lo que una vez que se logró esa conquista espiritual las instituciones educativas estaban bajo el control de la iglesia la universidad era católica así como todos los colegios mayores los profesores debían enseñar lo que la iglesia permitía ella definía que era ciencia y filosofía decidía finalmente qué libros podían leerse y cuáles no si alguien se apartaba de la doctrina era función del santo oficio perseguirlo en este caso el santo oficio de lo que era el tribunal de la santa inquisición que ya se trabajaba allá en Europa se adapta aquí a Nueva España y es establecido oficialmente en 1571 aunque empezó a operar desde antes los primeros juicios contra los no cristianos empezaron en 1530 cuando Beltrán Nuño de Guzmán mandó procesar a varios indígenas purépecha por adorar ídolos es decir que todo aquello que estuviera fuera de lo que era la religión y la fe le llamaban pagano y si alguien los denunciaba pues iban directamente al santo oficio de la santa inquisición el influjo católico no fue tan solo ideológico sino que abarcó el ámbito económico todos los gremios de artesanos contaban con su propio santo con un propio santo patrono con el cual desfilaban en los días de guardar sobre todo en semana santa los gremios eran una especie de lo que hoy conoceríamos como los sindicatos pero en este caso pues eran liderados o regidos bajo lo que era la religión estos gremios dentro de la iglesia se les llamaba cofradías y esa cofradía pues tenía su santo patrono las cofradías eran asimismo sumamente importantes eran asociaciones de fieles católicos que contaban con cajas de ahorro propias que la iglesia administraba y finalmente la iglesia era importante prestamista con recursos que obtenía de diezmos donaciones y capellanías que eran legados de católicos difuntos que habían testamentado sus propiedades a favor de la iglesia a cambio de que celebraran misas por sus almas por otra parte el virrey podía conceder merced de estancia a algunos colegios muy pobres aunque esto violaba el decreto del papa pio sexto que prohibía que la iglesia poseyese bienes raíces es decir que la iglesia era dueña de muchas propiedades y estas propiedades muchas veces las rentaba y en esta época estamos hablando de que era obligatorio el pago del diezmo por esta razón empiezan a ponerle algunos más adelante en las reformas borbónicas algunos frenos a la iglesia para que dejara de meterse con las cuestiones de de pagos y que fuera más una cuestión de fe y no de que tenían que hacer un pago forzoso para pertenecer a esa religión si tuvieron algunos errores por favor rectifiquen y compongan su actividad de la iglesia de la iglesia Gracias.